Esta gráfica que ya la había yo presentado hace tiempo, nos muestra la evidencia. Esta es la mortalidad por 100 mil habitantes. En personas, niñas, niños, adolescentes de 12, 13 y 14 años, la mortalidad es 0.5 por cada 100 mil personas. Y es considerablemente homogénea en este subgrupo, pero a partir de los 15 años de edad empieza a aumentar un tanto más. Llega a ser de 2.6, aproximadamente 2.3 por cada 100 mil niñas y niños de esas edades. Destacamos, y esto es lo último que voy a mostrar, que cada niño, cada niña es importantísima, no hay duda. Y la infancia es la etapa de la vida que merece una de las mayores protecciones. Sin embargo, la probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por COVID y fallezca por COVID, excepto que se trate de las personas con comorbilidades, si no son ellas, si son saludables, la probabilidad es muy, muy baja. Aproximadamente 274 veces menores que lo que puede ser la complicación en las personas adultas. Gracias.